Música Buenas, que tal? Buenas, soy Mónica del Instituto Dog Coaching y de la Academia Dog Coaching, abajo te dejaré en la descripción el enlace para que puedas entrar en la Academia Hoy te quiero enseñar un ejercicio práctico Que lo voy a hacer con Capitán Si se deja y se porta bien Porque no lo he trabajado con él, lo trabajé mucho con Kira, con mi anterior perra Porque era un ejercicio que utilizaba mucho para rescate Pero lo quiero recuperar para Capitán en el tema también de los juegos de olfato Para los juegos de detección cuando busca de forma libre y a distancia Pero eso es, digamos que son cosas mucho más avanzadas en el tema de la detección Pero bueno, lo que quiero es, independientemente de para qué lo utilices Creo que es algo que es muy chulo Y es que le vamos a enseñar las direcciones derecha e izquierda Cabe decir que lo primero que tienes que hacer con tu perro Es enseñarle el quieto Si no hay un quieto bien hecho, no vas a poder trabajar esto Porque tienes que dejarle quieto Tienes que ir de tú, tienes que tirar la pelota sin que él se mueva Y luego mandarle ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es Para mandarle a la derecha Evidentemente con la mano derecha Lo que vamos a hacer es Y quiero que te fijes porque yo ahora cogeré distancia y no podré hablar Si en un caso, si veo que tengo que dar algunas indicaciones Las daré en off Luego, cuando edite el vídeo Si quiero hacer alguna puntualización Si no, quiero que tengas presento una cosa Perro quieto Coge distancia Tiras la pelota con el perro quieto Recuerda la orden de quieto Con el comando de quieto Con la mano ¿Vale? Que te servirá de apoyo Y luego es importante que a la hora de dirigir las direcciones Seas contundente en los gestos ¿Sale? No hagas así, simplemente Sino que Por ejemplo, lo pongo aquí Y es ¿Sabes? O sea Que tu perro vea en tu lenguaje corporal Lo que le quieres decir Para allá O para allá Acompáñate de la pierna Y de la mano Pam ¿Vale? Capitán no lo ha hecho nunca Con lo cual va a ser una prueba de fuego También No ha hecho nunca lo de las direcciones Con lo cual Vamos a A ir trabajando Esto de las direcciones Conforme yo te voy grabando Ahora sí que nada Me voy al lío Voy a ver cómo se puede ver mejor este tema A A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video 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 No pasa nada Es la primera vez también que estoy trabajando esto con Capitán Y el quieto lo sabe hacer perfectamente cuando le da la gana ¿Vale? El quieto siempre hay que irlo reforzando Porque en función del estímulo Sabes que tenderá más a romperlo o no Entonces es bueno que veas que también Capitán en este sentido Rompe también los ejercicios Pero lo importante no es que Capitán rompa los ejercicios Lo importante es que hay que seguir trabajando con él Para poder reforzar mucho más este tema Otra persona te cortaría esto Y solamente sacaría lo guay del perro Lo bien que lo hace, lo tal No, es importante también enseñar Que el perro de cualquier profesional También tiene sus peros Y también hay que seguir reforzando Y hace mucho tiempo que no trabajo el quieto con Capitán Hace muchísimo Por lo menos de una manera tan concisa Tan exigente Ahora está descansando aquí Porque está muy cansado Y lo que sí que voy a hacer ahora Es intentar coger otro ángulo Para que puedas ver más cosas Y que se pueda hacer mejor Porque no sé si ahora con la sombra o no Pero vamos a ver ¿Vale? Ahora nos vemos Bueno voy a hacer aquí otra vez He cambiado un poquito el ángulo Porque quiero que veáis un poquito Mi lenguaje corporal Capi A él lo vais a ver Ahora lo vais a ver un poquito más de lado Me vais a ver a mí un poquito más de frente Y luego grabaré grabándole a él Más la cara que no a mí los gestos ¿Vale? Así que vamos a hacer otra vez el mismo ejercicio Y quiero que veáis un poquito más Mi lenguaje corporal No para... Bueno, es decir para imitarlo Pero sí, al final el ejercicio hay que hacerlo Pero quiero que veáis La claridad del gesto En cuanto a la dirección Pues venga, ahora tengo que ver Que Capirán se vea en la cámara Se ve, ¿no? Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video